Y despidieron a un oficial que fue captado en video mientras golpeaba salvajemente a un niño que sufre de trastornos mentales en Michigan. Aunque el menor de 13 años está esposado dentro de una patrulla, el agente le pega con el puño una y otra vez. Además lo rocía en el rostro con gas pimienta. Según el abogado de la víctima, el uniformado conocía la condición médica de este jovencito. Gracias por ver el video.